y el capítulo anterior se puso bueno por la llegada de nuestro protagonista el que domina el saguardo y nada y nada en los ninjas están siendo atacados ya en los dos y pues yo también recibió un tiro en todo el hombro está en el suelo yo espero que esa bala no haga nada porque es que yo te lo hago yo te lo ha pasado por peores cosas y como esta bala le haga algo me voy a encobrar el so nada vamos a ver qué pasa en este capítulo espero que les guste tin 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 sonaba la de marbel inicio de marbel estoy diciendo que sea el rifle piqui pa el carajo piqui pa el carajo si cabrón papi es el de naipa el nivel tío y es ciego cabrón es la mierda si ti pal carajo cabrón pide para el cara no para la suerte el casquillo y coge la mosca pide para el cara pide para el chacro ¿Y quién era el apoyo de tu corazón, tío? Hombre Hombre Ya lo está, Jolink Dígora, por favor Esta esquiva Ay, vete pa'l carao F.B.A. Yo no sé si confiar en ese nene No sé por qué, pero hay un agujero de abajo No sé por qué, pero hay un agujero ahí O a la prisión de hombres Se fue, se dio cuenta Me vale mierda Tú me abandona de verla Yo te abandono Un back story te hace para el minuto Jolink Jolink Y lógico que no haya cámaras en la visita Hay un agujero ahí Ese nene Sabe Sí Tiene Y hay un agujero detrás de la pared o algo así Pase nene Pase nene Pase nene Pase nene Pase nene Pero te mataré Mmm Inc y cómo fue no creo aunque y ayer que que tiene que pasar alrededor de ella si quiero hacer eso para el tiempo no si está lloviendo ya los tenenes sabe lo que hace cabrón salta papi cuando vayas a hablar bidi pal carajo cabrón como los policías no escuchan los tiros silenciado el nivel dios y vamos a balas y esquiva todo tenemos amistad amistad el poder de amistad no sé posiblemente no agarra la bala mal no bueno no 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 nada 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 Vete pa'l carao, vete pa'l carao, vete pa'l carao, vete pa'l carao. ¿Qué? 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 No estoy haciendo nada. está sonando pero yo me voy a poner ese hueso, ¿verdad? ¿te imaginas? un hueso de Dios ¿te imaginas? no, se hizo ceniza ¿por qué tu voz parece fantasmal? por eso no, no, todavía no ha acabado todavía no ha acabado todavía no ha acabado no, ahí te es que como carajo Jolin yo, yo, yo exacto es que yo, Taron yo, Taron por favor chai has tenido una aventura completa y sabes que siempre esto no se acaba tan fácil o sea, esto me decepcionas me decepcionas Jotaro es la bestia madrísima perdón, perdón Jotaro perdón Jotaro no, no es uno no es uno no es solo uno me gusta que hay unos cuantos ¿qué es este chico? ¿qué es este chico? ¿qué es este chico? Jotaro es un chico de 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 Mira, güey Oh, se le toca el agua Tira el hombro El hombro Qué puñeta está pasando aquí Yo siempre confundiendo a Todo el mundo Holy shit Ok, ya esto está teniendo sentido Está olvidando de todo Oh, shit Oh, fuck Oh Caíste, es en Migenjutsu Es una trampa Ah, pues no era yo Yo pensé que... Exacto Ok, 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 ok Esto está el garete Esto está el garete Qué puñeta está pasando aquí Que no es la realidad Kenjutsu ¿Qué puñeta es esto? Oh, wow Yo te lo confundí En serio El pañuelo El pañuelo que le dio el nene No, un pañuelo El hueso ese Lo que sea Por eso es que su traje se ve así No sé No sé No sé No sé qué está pasando aquí tampoco ¿Cuándo tocó la celda? ¿Cuándo puñeta? ¿Cuándo puñeta? ¿Cuándo puñeta? Me decepcionas Alba, va Quería despertar al pañuelo ¿Pero qué carajo es esto? Cuéntate de nuevo Bueno, eso no tiene nada que ver Porque ya está despierta Dale, 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 dale Yo que anduve Un puño del pañuelo Literal, despierta, papi Guay, te he encantado Se va a terminar ¿Qué guay? ¿Qué guay está acá? Estoy contigo La puñeta Y esa fue la relación El capítulo 4 de Jojo's Bizarre Adventure Esto es un ocean Esto es un prín Potente, potente Potente Espero que les haya gustado Te da y compartan Y nos quedan siempre más Sajunada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!